Quiero lucir super guapa para mi boda, le voy a bajar a los postres, voy a hacer ejercicio Oye, pero tu boda es hoy en la tarde ¿Y qué? Por algo se empieza La malteada de la cosada, por favor Tráiganse la botana porque es lunes y tenemos nuevo video Tenga una llaga y no pueda ver bien Soy de los pocos youtubers que está casado y conozco bien el tema Todo empieza con la entrega del anillo Hola mi amor, oye, ya lo pensé bien y si quiero intentar cosas nuevas Me refiero al anillo de compromiso Mariana, ¿te quieres casar conmigo? Sí mi amor ¿Qué fue eso? Me eché un pedo, es que cuando éramos novios me daba pena pero ya vamos a ser esposos Y si tu hombre que entregaste el anillo piensas que por hacerlo la decisión de casarse fue tuya Esa decisión ya fue tomada meses atrás por algo que se llama Indirectas Pues ya llevamos mucho de novios, ¿no? ¿Eh? Como que tiene frío mi dedo Ah, es muy pronto, ¿me ves ya? Una de las cosas que hacen posibles una boda son los padrinos Mientras más agarres, mejor Una vez definido esto llega un momento de reflexión en donde haces un alto y dices Ah, pues hay que organizar la despedida de soltero Ah, yo la organizo, hombre Yo le voy a las viejas Y ya hablando en serio, la despedida del hombre es muy aburrida Pásame una letra, por favor Claro, claro Leer libros, hablar de música clásica, de política Es muy aburrido Pero en cambio, la despedida de soltera de las mujeres Es un degenere completo ¡Amigas! ¡Mire lo que llegó! ¡Parece Karen Pulini si eres trivillo! ¡Toma, amiga! ¡Pero que le muerda! ¡Que le muerda! No, 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 pero chúpalo primero, eh Dicen que es de buena suerte ¡Ay, sí, 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 sí! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! No me gustan este tipo de cosas Yo no soy así, no ¡Aaah, yo no! Les juro que después de la tercera mordida ya no era yo A mí me espantaste cuando empezaste a hacer ruidos de puerco Oye, ¿y por lo menos estaba rico? Pues es que, como que la sangre se mezcló con un chocolate y ya no le tomé tanto sabor Una vez que visitaron el infierno Ahora viene lo contrario La misa Sonríe, sonríe No se te puede correr el rímel, no llores Sonría que parece que estás feliz y no que estás embarazada Adiós fiestas Adiós alcohol Adiós videojuegos Si te dije que usaras condón Y pasan muchas cosas en la misa pero un momento clave es cuando el padre dice Si alguien tiene un impedimento para que esta unión se realice que lo diga ahora o que calle para siempre Nunca nadie dice nada ahí y eso está mal Hay muchas razones para detener una boda Infidelidad que los novios sean hermanos y sobre todo los declaro marido Yo me opongo Si dejamos que esa pareja tenga un hijo Va a salir su hijo horrible Va a ser peor que un homúnculo Tienes razón Matemos a los novios Si, matenlos Mátalos Justifícanle Mátalos Que, un padre no puede tener una pistola por si acaso Otro momento emblemático es cuando el padre dice ¿La aceptas como esposa? Si Pero cuando son bodas comunitarias donde se casan como 50 parejas ¿Y cómo le hacen? Hey, ¿aceptan a su esposa? Si Hey, ese de hasta atrás no lo dijo seguro ¿Lo acepta si o no? Si, bueno Hable fuerte Si Pero ahora si se viene lo bueno La fiesta Donde pasan tantas cosas que la verdad Yo no podría describir todas Es por eso que mejor le voy a dejar esta parte del video a un experto Desde las críticas de la familia hasta las peores fotos Bienvenida Luisito Estas son las 7 cosas que no pueden faltar en una boda Número 7 Ya viste a la novia toda gorda Si Hay más grasa en ese vestido que en toda la cena Si no, y su maquillaje, ¿eh? Piensa que se va a ver menos morena Espérate que viene bien Hola, muchas gracias por venir Hola, tita Estas muy delgada, ¿eh? Te ves preciosa Muchas gracias Número 6 Quiero decir unas palabras para los novios Gustavo Te casas con mi hija Y si le haces algo Te parto a la... Cabra Número 5 Desde aquí te brinco Bueno, yo ya me voy Voy a todos Tía, le traje otro centro de mesa para que cada quien tenga el suyo Ay, gracias hijo, no te hubieras molestado Ay, sí, hijo total, yo se lo daba a tu tía No, ya mejor cada quien el suyo Ya nada más decidan quién se quedan con la botella Número 4 ¿Cuál es la función de las damas en una boda? Después de ir a muchas fiestas, por fin lo descubrí Las damas de honor después de la novia son las segundas más vistas en la fiesta Están vestidas igual, siempre van en manada Y es como un catálogo de ligues que si te aplicas puedes aprovechar porque... ¡Eso es machismo! ¡Eso es machismo! ¡Eso es machismo! ¡Eso es machismo! ¡Para la puta! ¿Ustedes quiénes son? Somos las feminazis We are feminazis ¡Y tú odias a las mujeres! ¡And you hate! ¡Eso! ¡No es cierto! ¡Ay, yo estaba grabando! ¿Por qué interrumpe? ¡Ay, me está viendo los senos! ¡Ay, me está viendo los senos! ¡Me está viendo los senos! ¡Deja de verme, macho! No te estaba viendo nada, estaba grabando ¡Eso es machismo! Nosotras somos mujeres independientes ¡Sí! ¡Fueran los hombres corrientes! ¡Y luchamos con todos los dientes! ¡Sí! ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y no! ¡Y no! ¡¿Por qué lo agarra ella?! ¡¿Por qué lo tiene que agarrar ella, estúpida?! ¡Sí! ¡Ella ya está casada! ¡Eso no es justo! ¡Oye, cálmate, Paula! ¡¿Cómo me voy a calmar, estúpida?! ¡¿Cómo me voy a calmar?! ¡Si llevo 17 años intentando agarrar ese ramo?! ¡Y nunca he podido! ¡Si quieres te doy el mío! ¡No! ¡No quiero que me des nada! ¡Así no es! ¡Tengo que saltar! ¡Me tengo que aventar por él! ¡Y nunca he podido! ¡Nunca he podido! ¡Me voy a matar! ¡No! ¡No me voy a matar! ¡No! ¡No! ¡Mamá! ¡Te dejo el arreglo de la mesa! ¡Quizá! ¡No! 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 Oye, mi amor, ¿esa persona de ella quién es? No sé, no es de mi familia, pensaba que era de la tuya No, de la mía no es A ver, una sonrisita por acá Ay, bueno, estoy aprovechando que hoy sí me bañé Aquí está su foto, son 500 pesos ¿Tanto? ¿Si la quiere o la rompo? Mire ¡No, espérese! Se está partiendo en dos Y espérese, si la quiero Necesito ver el dinero Hoy en día, aunque no lo crean, es peor Porque ahora ya todos pueden tomar fotos Ay, no me gustó la foto de recuerdos de nuestra boda ¿Pero por qué no? Mira Y gente sexy de YouTube, este fue el nuevo videoblog Compártelo mucho en tus redes sociales, porfa Y suscríbete si no lo estás, mi hermano, para que no te pierdas De todo el contenido de este canal Antes de despedirme, les aviso que el 29 de mayo se estrena un canal Que yo en lo particular no quisiera que se estrenara Pues ya me voy Sí, yo también ¿Me llevas? ¿No se llevan chocolatitos? No, gracias Me voy a pasar a tu mismo mamá Para que no sé que eres Sí, están volviendo de ti eh Más te digo querida No se bulen No se bulen Oye, ¿me puedes devolver mi de este? Sí No, pero lávalo Ay no Es que a mí ya me da mucho asco, ya no lo puedo hacer Oye, eso era pastel, ¿es tu veruga real? La que da asco No, es pastel, es pastel Mirna Es frida Es frida Es frida Es frida Oye, ¿tu maquillaje en dónde? En París No, yo me lo hice Ay Sí ¿Qué? Te exageraste Bueno, qué bonito maquillaje Gracias, muchas gracias ¿La comida todo bien? Sí No, no hombre, buenísima Exquisita ¿Puedo repetir verdad? Sí, claro No, no te quedas muy rico todo En un topper me llevo Voy a seguir saludando Sí, sí Que hija Toda lujuda Si nos hubieran dado cornflakes y hubiera estado más chingados ¿No vieron a mi esposa por aquí? No, no Oye, qué guapo eh Qué bíceps Qué rico hueles Qué bíceps Qué guapo Muchas felicidades, ¿eh? ¿Familia para cuándo? ¿Familia para cuándo? Que se deje Que se deje Sí, claro Ándex Entonces, venga que te beso Sí Te vas a comer Gracias No sé qué hacen Visitorre 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 Visitorre